Durante la sesión lo que hemos visto ha sido cuáles han sido estas tecnologías que están generando este proceso que todos llaman el tsunami digital y lo más importante de todo, qué lecciones nos traen y cómo ser capaces de innovar con ellas, porque vivimos la cuarta revolución industrial y es necesario aprender a liderar de acuerdo a estos nuevos tiempos que requieren personas que no ven con la tecnología pero también capaces de inspirar a los demás para que hagan lo mismo.